¡Buenos días, amigas! ¡Ven, Leo! ¡Ven, hazles ojitos, mi amor! ¡Ven, hazles ojitos! ¡Miren, amigas, le daste el ojito! ¡Miren! ¡Hazles ojitos! ¡Ja, ja, ja! Estábamos viendo un video donde Leo está chiquito y está haciendo... ¡Prende la luz, Leo, porque se mira bien oscuro, papi! ¡Prende la luz! ¡La lupa! ¡Gracias! Estábamos viendo un video donde Leo estaba bebito y les estaba haciendo ojitos y les estaba cantando chiquito. Aquí estamos, amigas. Estoy durmiendo a mi bebito chiquito y me mocho de mamá. ¡Mam, mam, 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 mamá! ¡Porque eres de mi bebí y de mi bebí chiquito hermoso! ¿Verdad, pa? ¿Verdad que sí? ¡Dame un besito! El baby, su mami. El baby, su mami. Mira nuestro chocucho. Diles good night Estoy durmiendo a veces Y hace duemes Que yo me chego A los ojitos Ay hermosas bebis Ay 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 Hermosa preciosita Ay 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 Hermoso patú Bien hermosos Brillosos Cántales Canta una canción Dame la teta Canta Que bonito canta Canta la otra La de poke poke Ay dios mio Esa me encanta Y ahorita le vas Hazle ojitos Leo Hazles ojitos Leo Está en ese estapa Que ya le está dando vergüenza Cantar y todo A ver Hazles ojitos Así Muy bien Si le haces A ver y cantala De poke poke Thank you Leo Hola amigas Como están Estoy aquí Comiendo Carnita con frijoles Y salsa Que el pollo me hizo Allá está el pollo Ahí está Leo Ahora le toca estar el pollo Aquí en la casa Un ratito Porque luego tiene que ir A ver a su mamá Y luego va a ir a tocar Pero en lo que está Aquí en la casa Vamos a editar el video De navidad A ver si Dios quiere Ya puede salir mañana Yeeey Tu que dices Tiene que salir mañana ¿Tiene que salir mañana? Mostra Si porque mañana es 17 Y va a ser navidad Ni me voy a sacarlo El mismo día Bueno pues Aprovecho amigas Amigas como están Acabo de terminar De editar el video De navidad Este Les voy a enseñar Un pedacito Aunque para el día Para la hora que ustedes Estén viendo este vlog Ya el video Ya va a estar arriba ¿Qué traes loquito? Hola Hola ¿Cómo se llama? Le quiero decir ¿Cómo se llama? ¿Tenoc? ¿O cómo? ¿Tenoc? No me acuerdo Si es Tenoc Bueno si me estoy equivocando Aquí lo voy a poner ¿Cómo es? Tizoc Teno Tizoc Ay Dios mío Bueno pues Este Ahorita estoy guardando el video Dejen que se guarde Y les voy a mostrar un pedacito Y de aquí se van a verlo ¿Ok? Gracias Y yo creo que aquí me despido Amigas para Para Editar el vlog A lo mejor no va a ser Mucho material Pero no quiero dejar De estar subiendo Todos los días Y bueno pues amigas Voy a editar el vlog Y ya Estamos solamente Leo y yo Porque Pollo se fue a tocar Ángel con su papá Hasta mañana lo traen Bueno y mi mamá Están en su cuarto dormida Bueno pues amigas Buenas noches Amigas Buenas noches días he estado bien ocupada, así que no he limpiado la casa, miren la sala, miren, tengo que limpiar la sala, lavar los trastes y lo que pasa es que había estado editando el video, estoy un poco frustrada porque hice el video y todo, pero a la hora de subirlo a youtube como que se adelantó o atrasó el, o sea, el video, se adelantó o atrasó y entonces en el video sale raro, como que no queda la voz con la canción, pero en realidad no tenía que quedar así, yo creo que cuando lo subió a youtube, ay una araña, tengo muchas arañas, se me perdió, se cayó y se perdió, sin nada, se me hace que eso fue lo que me picó aquí, déjenme les enseñe amigas, no se fijen en mis estrías, me pico aquí, aquí y aquí, tres veces, mi mamá dice que es mosco, quien sabe, pero, pero no quiero que le piquen a Leo, déjenme amigas, le junto entonces aquí, me voy a dar una manita de gato también en un ratito, pero primero quiero, quiero limpiar, hay una bolsa, les voy a enseñar, esa bolsa que está allá, que es, sabe, bueno les decía amigas, entonces el video no quedó como yo quería que quedara, pero pues ni modo le hice el intento y es mi primer video musical que edito y lo hice con windows movie maker, o sea, nada que ver con un programa actualizado ni nada, pero espero que les guste amigas, les pido de favor que vayan y lo apoyen, le den like y le comenten por favor, les voy a dejar el link abajo para que pasen y nos den su apoyo, ok, me voy a poner a limpiar ahora sí porque, pues ya, ya toca. acabo de ver que hay un regalo para mi abajo del arbolito de parte delante de parte delante ¡Suscríbete! 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 muy padre ahí, ahí está, y aquí voy, voy en camino, lo pueden ver, sale pues, a los mire el ratito. Mira, me pasa, me encanta, gote. Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo. Edna Morales y Nosotros los Chilos. Amigas, buenas tardes, buenas noches ya, ya son noches, ya van a ser las nueve. Estaba queriendo hacer un live en un grupo de belleza, de maquillarme y todo eso, pero me estaba preparándome la de la cara, la de los dientes, me puse contactos, pero a la hora de ponerme uno, no sé para qué me lo quité, para acomodármelo, y cuando me lo volví a poner, yo creo yo había tentado algo con mis manos que me enchiló tanto el ojo, que no sabía qué era, y luego enjuagaba el contacto, me lavaba las manos y otra vez, y se me hace que era Hax, que estaba ahí en el baño, que se cayó poquito pues así en el sink, que había polvito, y se me hace que era eso, que le cayó al pupilente. Mejor lo dejé remojando porque lo remojé unas cuantas veces y lo enjuagué pues y todo, y me lo puse y todavía me ardía, así que mejor dije, no, mejor no, mañana, porque para qué voy a hacer un live ahí toda llorosa. Y luego, amigas, Leo no deja de hacerse pipí, se la lleva haciéndose el pipí, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo quitarle, cómo regañarlo, qué decirle, no me hace caso, ya le pegué, me lo chingué, y nomás no sé qué pasa con él. Pero ya no quiero que se haga pipí, amiga, porque no le quiero pegar. Salúdalas, amigas. Salúdala. Buenas noches, amigas, van a decir que qué payasa soy, estaba hablando ahorita con el pollo. Lo que pasa es que me da mucho sentimiento, que Leo está creciendo bien rápido, y se me hace tan curioso ahorita, tan hermoso, y tan ocurrente, y platicador, y habla mucho, y me dice hasta lo que no. Todos los días me da gracias, es bien platicador, dice todo a medias, pero bien lindo lo dice. Y es mi último bebé. Ya no puedo tener yo más hijos. Así lo quiso Dios. Me esperé mucho, yo creo que a lo mejor tuvo mucho que ver que me he esperado diez años para tener otro hijo. Pero, gracias a Dios, todo el embarazo de Leo me fue mal. Así que gracias a Dios, él está aquí. ¿Qué pa? ¿Qué pasó? Así que cada que lo veo y me da mucho risa, algo que hace, a la misma vez me da como sentimiento de que está creciendo bien rápido. No sé si a alguno de ustedes les pase eso. Yo sé que muchas no pueden tener la bendición de tener tan siquiera un hijo. Así que estoy bien agradecida con Dios por mis hijos. Pero, para que sepan de lo que platico con el pollo también. Y conozcan otra parte diferente de mí. Después les contaré la historia porque miren cómo me pongo. Mi bebé. Todos los días. Gracias por esto, mamá. Gracias porque me hiciste papas. Es como alegría con tristeza. Que está creciendo. Y me va a dar otras alegrías. Pero nunca va a estar chiquito. Cállate. Ya acabas de comer. No quiero que comas esto ahorita. Sí, porque yo comí. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste ahorita? ¿Pagueri? ¿Pagueri? Rompe la bolsa. Y pues ya, mira. Trato mucho de no pensar en que ya no puedo tener hijos porque... por esto. Y a veces no estoy pensando en eso y... vivo a gusto, vivo tranquila, vivo feliz. No me enfoco en eso. Por lo mismo de que soy agradecida con Dios de que tengo mis dos angelitos. Pero en ratos, rara la vez, yo creo que una vez cada... no sé, unos... una vez cada tres meses me entra un sentimiento. Tal vez soy egoísta porque también me hubiera gustado tener una niña. No sé, me hubiera gustado tener una familia grande. Pero con estos tengo, gracias a Dios. Y sé que soy bendecida. No soy malagradecida. Gracias a Dios por mis bendiciones. Y a ustedes, si alguien está tratando de tener hijos... o también no pueden ya tener más hijos... las entiendo. Siganle echando ganas. Hay muchas maneras. Y pues... yo aquí voy a que haría cuidando a mi último bebé. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día podría adoptar, ¿no? Ok, amigas. Pues buenas noches. No sé si voy a subir esto porque a lo mejor me vergüenza o... o no quiera llamar la atención de esta manera. Que no es mi intención. Pero mucha gente va a pensar que a lo mejor quiero llamar la atención. Pero no es mi intención. Solamente, pues, son mis vlogs. Ok, pues, amigas. Hasta mañana. Bye.